Disfrutad, disfrutad, una mejor selección de música al estilo de Camilandro, Camilandro La combinación matadora Dale guaya Anhelos tengo de verte vida mía Camilandro Anhelos de sentirte cerca de mi Siempre contigo Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencias en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Está mezclando DJ Alberto Mix El pavito de las mezclas Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas Tu alma triste y sentida Que por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y con traición de un alma triste y sentida Que por tu causa que sufre En la calle En la esquina En tu casa Se escucha Camilandro Hay unos que me dicen que yo soy cachero Y otros que me llaman un santo cachón Hay unos que me dicen que yo soy cachero Y otros que me llaman un santo cachón Comentan por la calle como otra me vieron Y que todo se alegre con otro señor Comentan por la calle como otra me vieron Y que todo se alegre con otro señor Cachos de parte y parte Cachos de parte y parte Si tu andas pegando un cacho Ahí tienes que comportarte Cachos de parte y parte Cachos de parte y parte Si tu andas pegando un cacho No tienes por que quejarte DJ Alberto Vicks DJ Alberto Vicks El papito de las mezclas Gracias amor Porque me trajiste al mundo Gracias te doy Por el cariño que me diste Gracias mi vieja Por ese amor tan profundo Por todo el tiempo Que a mi lado tu viviste Por todo el tiempo Que a mi lado tu viviste Amor inmenso Dulce amor Cuanto te extraño Cuanto no diera Por abrazarme a tu pecho Para sentir Esas caricias de tus manos Y la ternura incomparable Y la ternura incomparable De tus besos Para sentir Esas caricias de tus manos Y la ternura incomparable De tus besos Camilandro Camilandro Siempre contigo Siempre contigo Hace dos años Que te entregué Todo mi cariño En una noche igualita Esta llena de estrellas Hace dos años Que te entregué Todo mi cariño En una noche igualita Esta llena de estrellas La misma luna Que nos miraba Quizás bendijo Que mi vida Junto a tu vida Siempre estuviera La misma luna Que nos miraba Quizás bendijo Que mi vida Junto a tu vida Siempre estuviera Tiene que ser mi vida Siempre de la misma manera Pa' que sean todas las noches Como fue la noche aquella Pa' que sean todas las noches Como fue la noche aquella Camilando Con los besos Tan solo porque has encontrado Pintura de labios En mi camisa Y por un par de aretes rojos Lo que me escondiera En mi pantalón Y ahora dices Que vas a dejarme Oír tu explicación Vas a echar mis cosas A la calle Porque piensas Que soy un traidor Vas a echar mis cosas A la calle Porque piensas Que soy un traidor No te enojes Por esa mujer Que son tonterías Hay personas malas Que solo quieren amargar Tu vida No te enojes Por esa mujer Que no ha pasado nada Alguna envidiosa Quiere que sube con las de la casa Este es el display Este es el display Hecho a tu medida Camilandro 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 Para descansar en mi alma Bonitos sentimientos Morena Tienen los encantos Que a mi me enamoran Morena Tienen los encantos Que a mi me enamoran Tu figura Tu sonrisa Tus ojitos Y tu voz Por mi me enamoran Tu figura Tu sonrisa Tu sonrisa Tus ojitos Y tu voz Morenita Que hiciste conmigo Que no vivo Sin ti pensando Me enloqueces Cuando te veo Y deseo correr Hasta tus brazos Cariñito Quiero que me quieras Y que no te apartes De mi lado Quiero estar contigo Noche y día Porque estuve tan enamorado Quiero estar contigo Noche y día Porque estuve tan enamorado Por favor Producciones Geofine El rincón musical de Tico El combo sin miedo DJ Alberto Mix El papito De las mezclas Gaby Landro Quiero pedirte esta noche Quiero pedirte perdón Porque no he sido sincero Con otra yo hice el amor De que me enamoré De que me enamoré Otra vez Ella se ha sabido valorizar lo que yo soy Yo sé que te falte Lo sé Pero tienes la culpa Pero tienes la culpa No supiste comprender El amor hay que alimentarlo a diario Porque si se les cuida seguro será un fracaso Por eso yo me voy lejos Por eso yo me voy lejos Lejos de ti Si hoy terminamos Esto mejor así No me digas que todo fue un juego Y no es así Te quise pero no puedo Seguir así No decimos No decimos No decimos Ser los primeros Ser los primeros Pero tampoco Pero tampoco Somos los últimos A mi vecina le gusta el ron A esa mujer si le gusta el trago No desaprovecha la ocasión Y si los preceptos ya hace palos No desaprovecha la ocasión Y si los preceptos ya hace palos Tiene el marido tan flaco que Ya es invisible al estar de lado Como él no quiere que todo le dé Sale con ella y te hace los palos Como él no quiere que todo le dé Sale con ella y te hace los palos En mi vida yo nunca he sido feliz A milandro Las estrellas me iluminan al revés Siempre contigo Hoy ya pienso que si volviera a nacer Hoy le daba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Tanto sufrimiento Cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere Cualquiera se muere Ayer temprano se fue Cualquiera se muere Que triste la vi partir Olvidarla no podré Sin ella no sé vivir Una mañana muy triste Cuando se fue tanto legio Imposible que lo olvide Yo vivo en de sus recuerdos A nadie le cuente Que sufro por ti A nadie le cuente Que sufro por ti Pa' que no sepa la gente Si por tu amor voy a morir Porque si llego a perderte La muerte pronto llega a mí Porque si llego a perderte La muerte pronto llega a mí Aunque eso no importa Si por ti llego a morir Si toda mi vida Pertenece solo a ti Aunque eso no importa Si por ti llego a morir Si toda mi vida Pertenece solo a ti No hacemos bulla No hacemos bulla Soñamos como eres Camila Andro Desde que caigaste tú No sé lo que sucedió La tristeza se acabó Todo lo cambiaste tú Ahora que te canto Que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Ahora que te canto Que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Ay, 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 ay Que lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa besar Que lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa besar Y así de enamoro, con mi clarinete bonito, sentimiento ¡Adiós, Pe! Camilandro, el poder invade tu mente Camilandro En tus manos yo aprendí a beber agua DJ Fui gorrión que se quedó preso en tu paula Alberto Mix Porque yo corté mis alas y era el triste que me dabas No es tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, con tu nuevo y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Te tolpiste y me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale Pero vale Dejame ver Tres, te tolpiste y me cansé 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 Está mezclando, está mezclando, DJ Alberto Nix Dejaste abandonado, desesperado, porque mujer Ya milandro, estoy smart Me sentí muy despichado, sentí a mi lado, creí enloquecer Ahora que casi te olvido, quieres andar conmigo Y no sabes qué hacer Dices que estará arrepentida, que errores en la vida podemos cometer Dices que estará arrepentida, que errores en la vida podemos cometer Bota de caña es un bello porro, que tiene todo el sabor costeño Porque en sus notas todos sentimos, esta alegría de nuestro folclor La melodía de este bello porro está adornada con estos versos Así se canta en la costa alegre con todo el alma y el corazón DJ Alberto Nix El papito de las mezclas Camilandro Si te preguntan por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo, que volví porque te quiero Y estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin mí tú no vives Y que sientes que te falto, que dependes de mi amor Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias se acaban estando Juntos en la cama Camilandro Camilandro Yo te voy Se te preguntan por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo, que volví porque te quiero Y estoy loco por ti Si un amigo te volví Si un amigo te volviera a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin mí tú no vives Y que sientes que te falto, que dependes de mi amor Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias se acaban estando Juntos en la cama Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias se acaban estando Juntos en la cama Milandros Display Milandros Display Milandros Display Milandros Display Milandros Display Milandros Display Gracias.